Y empezaron a atacarme, difamarme, condenarme, el problema real fue que fue una y otra y otra y no terminaba, fue algo realmente injusto. Ingrid Coronado supuestamente todavía tenía la esperanza de que TV Azteca la tomara en cuenta, pero al parecer esto no sucederá. La guapa conductora no tendrá más remedio que seguir escribiendo libros de superación personal. Recientemente se anunció lo que es la mayoría de las personas que participarán en el elenco de la nueva temporada de la Academia, pero es importante mencionar que hasta el día de hoy no han anunciado quién será su conductor o conductora principal. Muchos llegamos a pensar que ese lugar se lo darían definitivamente a Ingrid Coronado, pero al parecer no es así. Ingrid Coronado reveló recientemente a través de una entrevista que ningún representante o ejecutivo de TV Azteca la ha contactado para participar en la Academia, por lo que definitivamente descartamos que ella vaya a participar en esta nueva edición. Además el programa está por estrenarse ya el próximo mes, falta muy poco, aunque tal vez de última hora la inviten. Debido a este tiempo libre que va a tener, Ingrid dio a conocer que está por sacar su nuevo libro titulado Mujerón. Este tendrá una temática de empoderamiento de las mujeres, bajo un formato de superación personal. De hecho este libro ya empezó a promocionarse en muchísimos medios de comunicación. Parece ser que con este cambio de trabajo, TV Azteca en verdad ya no quiere saber nada de Ingrid. Ya pasaron aquellos años donde Ingrid Coronado gozaba de una popularidad increíble. Ella estaba en el matutino Venga la Alegría y prácticamente la consideraban como la figura principal de ese show. La última aparición de Ingrid Coronado fue en el programa Todos a Bailar. Y si ese programa ni siquiera te suena es porque no tuvo nada de éxito, pasó desapercibido. Esto a pesar de que anunciaron que Ingrid Coronado estaría ahí presente. A la gente le valió un cacahuate. Ante esos resultados tan pobres, TV Azteca probablemente se dio cuenta que ya no podían confiar en Ingrid Coronado para ser la imagen de su programa. Tal vez por eso la descartaron definitivamente, para poder participar en la nueva emisión de la Academia. Por esta razón Ingrid decidió regresar a un ámbito en el que ella ya tiene experiencia y esta es la escritura. Ingrid escribió un libro denominado Simón y el Sauce Llorón. Y aunque este no fue un best teller, sí tuvo buenas opiniones y sí tuvo su momento de fama. Si bien Ingrid se dice bastante contenta con esta faceta suya como escritora, es evidente que ella sí se arrepiente de haber renunciado a TV Azteca. Por pensar que en Televisa la iban a recibir con bombos y aplausos. Desde hace más de 5 años la carrera de Ingrid no es la misma. Su popularidad se vino abajo, a pesar de que la veíamos 5 días a la semana. Ingrid se tardó bastante en regresar a la televisora de la Cusco. Por eso mismo las personas se olvidaron de ella. Y ahorita su nombre apenas y resuena. Muy lejos quedaron aquellos tiempos donde consideraban a Ingrid Coronado como la Andrea Legarreta, pero de TV Azteca. Estaban casi a la par, pero tras sus malas decisiones, ahora Ingrid deberá refugiarse en su faceta como escritora y nada más. Al menos que al final de cuentas TV Azteca se dé cuenta que no tienen otra opción más que contratar a Ingrid como conductora de la academia. Eso sí, ellos deberán de saber que corren con la posibilidad de un muy bajo nivel de rating. No solamente por el programa en sí, sino también por la presencia de Coronado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.